No sé cómo descubrirle si ella me pone o no me pone en los gachos. Tío, estás hablando con el experto. Yo te voy a ayudar. Pero cómo, sobrinito. Verás, tío, yo tengo dos celulares a dedito. Por chito, que no escuchen los vecinos, carajo. ¿Y cómo funciona esa huevada? ¿Cómo que huevada? Esto cuesta cadrísimo. Ya, pues, suelta mi oreja, carajo. Mira, mira, aquí está. Uno para ti y uno para mí, ¿ya? ¿Y cómo funciona por eso? Tío, pero no seas bruto. Por eso te ponen los gachos. Eso funciona así. Yo te hablo de aquí y tú me escuchas de allá, ¿ya? Pues, sobrinito, por todo te vas a esconder. No seas bruto, tío, debajo de la cama me voy a esconder. Ya, pero no me pegues, carajo. Es que es tan bruto. Y ahí, sobrinito. Ahí viene mi mujer, ahí viene mi mujer, esconde. ¿Cómo se, carajo? Hola, mi amorcito. Ya te traje tus ojos para que te vayas al trabajo, pero apúrate porque te vas a atrasar. Ya, no, muchito, no, muchito. Ya, mi amor. Ya, mi vida, anda, anda, a ver. Anda, mi amorcito, anda. Ya entró. No sospecho nada. Sí, sobrinito. Todo lo que escuches y ves, me avisas nomás ya. ¡Yes! Ay, ahora no viene. Dijo que me iba a llamar. ¿Dónde estará metido? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Que tengas un lindo día! Hola, mi amor, ¿en dónde estás? Ay, si es que mi marido ya se acaba de ir, ven. Sí, sí, ahorita te iba a cabo de ver, que se fue tu marido. Sí, mi amor, si yo también me he ido, te extraño bastante. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te caíste? No, claro que me caí. Ay, mi amor, ven. Ya te extrañaba. Ven, mi amor, ven. Ven, te ayudo. Ay, Diosito, ay, 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 ay. No. Pero tu marido no vendrá. Ay, mi amor, no te preocupes que vas a venir a ese tontito si ya le mandé de nantes. Ay, ya, bueno, entonces, entonces, no, vente, paca, ven. Tío, llegó un hombre. Y tío, dijo que eres un tonto. Mi amor, quiero más por el chiquito, quiero más por el chiquito, más por el chiquito. Yo sabía que me estaba engañando. Todavía me han vendido algo para escuchar. Hijo, dijo que eres un tonto. Vas por el chiquito. Chao, mi amor, te vas con cuidado. Verás que no se acosa te vayan a ver los vecinos. Pero, ay, no estuvo nada mal por el chiquito. ¡Mujer! ¡Lávate el rabio, sal de la casa! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué vienes tan alterado y por qué viniste tan pronto del trabajo? ¡Ahora sí, la grandisma! Ya sé con quién me estás poniendo los cachos. ¿Con quién, mi amor, si yo solo te quiero a ti? No me van a decir que solo te quiero a ti, carajo, la grandisma. ¡Mira, te tengo pruebas, mira, mira! ¿Y quién te envió esta foto? ¡Yo tengo mis detectives privados! ¡Sobrino, sal de ahí! ¿Y vos por qué lloras? Es que dijo que le te vas por el chiquito y me quiere vender. ¡Mi amorcito, mi amor, soy lo que tú crees! ¡Ni a mí no me decías eso! ¡Tranquilo, sobrino! ¡Nadie te va a vender! ¿Ese riteo no me van a vender? ¡No! ¡Nadie te va a vender, carajo! ¡Bien, tío! ¡Hasta respetar! ¡Sí, mi sobrino! ¡Me voy a hacer respetar! ¡Y si yo estoy aquí, nadie les dice cachudo a mi tío! ¡Sí, sobrino, tienes razón! ¡Te me vas! ¡Pero cómo, amor, no te me voy a ir! ¡Pantita, sal a la calle! ¡Pero no tengo casa, no tengo nada! ¡Dile a tu mozo que te recoja! ¡Ay, no, amor, pero yo te quiero, yo te amo! ¡Eso era que pienses antes de ponerme los cachos! ¡Entonces por lo menos déjame coger mis cosas! ¡No! ¡Todo eso es mío! ¡Tú te me vas como viniste! ¡Ay, pero amor! ¡Te me vas, bruja! ¡Pero, pero, pero, por favor! ¡No, aunque me duelga, te me vas, te me vas! ¡No, mi amor, no! ¡Te me vas, sin corazón, desgraciada! ¡Biti! ¡Biante o cachudo! ¡¿Qué me dijiste?! ¡No, mi amor! ¡Y por cierto, ¿dónde está tu mozo?